3 2 3 Ell entrenó Ell entrenó a las Ell… Ell entrenó Ell entrenó a las Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy día voy a tener que pelear contra Bob el Joker de... de Diamante Y estoy en creative entonces me voy a ponder en este y eso y tengo cosas de noob, como las espadas que tengo y todo eso y aquí tengo una armadura de noob y aquí está Bob el joker de diamante entonces a ver si lo va a poder este matar entonces voy a tratar de como lanzarlo de lejos a ver voy a destruir un poco más aquí, voy a ir por los costados voy a hacer shift porque si no... voy a tener que hacer shift porque si no me va a caer pero la verdad es que no viene no viene pues no sé cómo lo vamos a matar no sería muy épico matarlo si, creo que vamos a ir así como atacarlo de frente creo que eso es lo que vamos a hacer, espérate quiero tratar de hacer algo, como que ponerme en una esquina y el resto de... es que me da de... cuantos bloques me da... es que me está siguiendo, como lo va a hacer ay no lo quiero matar así, es que si no se haría muy mal a ver, es que voy abajo y lo ataco así no sé, Dios mío a ver a ver si puedo correr rápido y bajar no, no puedo, es muy rápido a ver, a ver, a ver vamos a acertar otra mañana, ok voy a bajar y pelear ya, vale es que voy a poder ganar, no sé ok 1, 2, 3 ay, ay, no, no no, no, lo tengo que empujar empujar, empujar, empujar no, mierda eh, eh, corre, corre eh, eh, no, no puedo creer mátalo, mátalo qué no maté, chicos chicos, lo voy a matar no lo puedo creer no me lo puedo creer Dios mío, no me lo puedo creer me voy a quitar todo esta de miro y me voy a poner esta de... la de diamante casi no está rota what we don't know vamos adelante let's go me voy a tirar esta experiencia vámonos, me voy a poder encantar let's go ok vámonos voy a tirar por la nieve ¿por qué no puse? bueno bueno, adiós todo el mundo y espero que les haya gustado mucho el video adiós 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 adiós